¡Bienvenido a la bisoteca! ¡Subile, subile, subile! No, no, tremendo, tremendo, tremendo Estás igual que... ¿No? Estás igual. 6-5, Tito. Pero estás igual que en aquella época. Pero me duela. Ahora duela un poquito más. No, 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 terrible, terrible. El otro día entró la chipi y le dije, vení para acá. Me había visto una película, que no, viste, que hacen esas películas que abren el departamento y se arranca todo. Me quise hacer el guapo, me saqué la camisa, me rompí los cojos. Y cuando la levanté, ¿qué le digo? Bajá sola, porque no... No, no, no. No, no, el caballo, viste, de la... De la pomada, de la pomada esa. Sí, sí, la pomada, sí, la misma. Tengue esa. La que usaba yogurto. Es como que la mente va por un lado y el cuerpo está... Ayer me hablaba de eso el otro día, el otro día, hace mucho tiempo, cuando tenía 46 años. Casi como 19. Me paré, mirá vos, me paré, porque se acuerda a mi hijo. Me paré en el medio de la cancha y le digo, entra uno para cada lado. Eran todos pies, 26 años. Yo tenía 46. Entra uno para cada lado, y emparejamos. Yo dije, mirá que uno no se da cuenta. Viste, y después la cabeza llega y la pelota... El otro día estaba corriendo y caí, y caí en 60... En 130 cuadros caí, viste. Y me levanté de la vergüenza rápida. Es muy horrible. Y la cabeza te va diciendo, boludo, ponés las manos, viste, te van... Y el cuerpo no le va respondiendo. Es que no reconocés. No, 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 es una mierda. Y eso que tenés un chip. ¿Eh? Dos. Chips tengo. Opa. ¿Verdad? Ah, yo entendí que tenías uno. No. Vos te quedaste con la vieja información. Ah, ¿otro más? Le mandé otro. Le mandé otro chip, ¿para qué te hagas? ¿No le formaste? Sí, le dijo, cuando quiera, le hago el chip a mi día. Dentro de poco te despedirás, y dices, hasta la pista, baby. Sí, claro. Entonces, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos sé que la chipping me dijo, basta. Cortala, pero no es porque te pone como ansioso. Hombre. Claro. Me levantaba a las cinco de la mañana. Pero no para eso, te pone como, viste, intenso. ¿Y dónde va el chip? En el muslo. En el muslo. Bueno, ¿qué? En el muslo, te hacen un cortecito. Es como una ampollita que va liberando texto. Bueno. Mira, porque Diego estaba por eso, por eso la verdad. No, no. No, pero él es muy joven. No, yo me quedé con lo que contó Daddy la última vez que estaba, y como hoy Monte algo tiró de chip, no sé qué, le pregunté, pero me sorprendió. Monte va de a poquito. Sí. Estos son de los que, viste, yo no sabía lo que hacía, estaba borracho. Yo los conozco a esto, ¿eh? Empiezan así, viste. No, joder, y después. Qué tremendo. Daddy, tenemos una foto para mostrarte. Sí, amor, juguemos. Una foto, no, pero una foto que vos, que vos, este... Publicaste hace poco en Instagram. Publicaste, dijiste, acá comenzó todo. A ver si la tenemos para que la vea. ¿A dónde? Para que la vea. Esto. Ah, mirá, para que nos dé un sorongo. Mirá, acá, acá, acá. Acá la tenemos más grande. Acá la tenemos más grande, mirá. El Toto Bonet, que es un arquitecto que vive en Barcelona, que es el autor de la carita de Midachi. ¿Eh? El copyright, el coso intelectual, la propiedad intelectual. El chino, el negrito Arraña, un odontólogo. Miguelito, el Oreja Fernández, diputado del PRO, que ya no es más, ahora está en Barcelona y que es odontólogo también, fue nuestro primer representante. Y cara con balcón, cara de calzoncillo, era de la punta. De la porra que tenía. ¿Cuántos años tenían ahí? Catorce. No. Veintisiete. O ochenta y tres. Tengo sesenta y cinco. ¿No se saquen la cuenta ustedes? Claro. Veintisiete, veintiocho. Está muy bien. Uf, trae una calculadora. Se comen un cero todo. Bueno, veintisiete. Ahí está Mariana haciendo la multiplicación. No, no, no. Estaba hablando con el novio. Ah, está hablando con el novio. Está boludeando. Pero. ¿Tenés nostalgia de, o sea, de otras épocas? Nosotros, por ejemplo, el 24 de agosto, previo al día de la independencia, tenemos la noche de la declaratoria. ¿Tenés nostalgia de determinados tiempos? ¿Los recordás con cariño o con tristeza? Lo recuerdo con mucho cariño. A ver. De hecho, en tu espectáculo hablás de cosas de antes. Sí, sí, sí. Pero vos me preguntás específicamente de Mirachi. Sí. Sí, sí. A ver, yo me juntaría a comer un asado con los vagos de la secundaria y no volverías a la secundaria. ¿Sí? Pero. ¿Y volverías a hacer Mirachi o no? Eh, me juntaría a comer un asado. Digo, no es fácil. Nosotros éramos 50 personas. Teníamos dos semirremolques y un colectivo de línea. Doble cabina, ¿sí? Era una pyme, no era, vamos a juntarnos. Claro. ¿Entendés? Una empresa. Era todo una movilidad. Cuando le bajamos, impositivamente, se dio de baja, se pagaron todo el año. Subir la persiana de nuevo es toda una historia. Claro. Miguel está operado de la rodilla, se puso una, ¿cómo se llama? Una... Prótesis. Este, quedó más o menos, ya para que taco alto, para andar corriendo y hacer los rolling como hacíamos en una época... Complicado. Complicado. Ya no lo elegiría como vida. Este, ya está. Ya perdí una familia, digo, no la perdí por Mirachi, pero cuando uno se dedica a una sola cosa, después bastante embromado recuperar otras. ¿Me entienden? Sí. Ustedes trabajan, ¿viste? Sí, sí, sí. Viste que uno trabaja y llega a las grandes ligas, después es jodido tener todo, tener una pareja, ¿viste? Dedicarle el tiempo, los hijos, te los perdés cuando... No, es que tenés que sacrificar un montón de cosas. A veces es difícil compatibilizar el laburo, encontrar el equilibrio en la familia. No lo encontrás, no lo encontrás. No, no, no. No podés comer tallarín y estar flaco a la vez. Siempre tenés que pagar un precio por algo. Entonces, ya con 65 años ya no lo haría. Pero, como cumplimos 40 años el año que viene, algún deslizmo. Capaz que alguna billutería nos hacemos, ¿viste? Claro. Digo yo, qué sé yo, no hablé con... Tenemos WhatsApp y qué sé yo, pero no. Y volviendo, Dadi, a lo que te decía Cuca, ¿qué nostalgia tenés de eso? Y nostalgia haber sido tres vagos que salimos de un pueblo, cuando vos llegás a Buenos Aires, llegás para no volver. Llegás para que... Sí, sí, para que... Para romperla. Para que suceda algo. Hicimos todo lo que tenemos. Nosotros teníamos un hambre bárbaro que después, jodido, reciclarlo cuando ya sos famoso. Eso, la verdad que admiro mucho. Admiro mucho haber sido un grupo popular que ha hecho reír a tres generaciones de argentinos. Tremendo. Digo, hoy tipo como vos, o como vos, me dicen, mi abuelo o mi papá ponía los cassés de mi dachi cuando comíamos una sauna al quincho. Y me parece que es lindo haber formado parte de... O una mina que me dijo la otra vez, este boludo estaba en la panza mía, cuando yo lo fui a ver, tiene 26 años, lo fui a ver a Carlos Paz. Y vos decís, mi papá se rió mucho con ustedes y ya no está. Todas esas cosas que forman parte de... De la vida de cada uno. Sí, sí. Y a nivel personal, no de trabajo, sino personal, ¿tenés nostalgia de alguna época en especial? Bueno, esa época fue como muy fuerte, fue muy fuerte. Tenía mucha energía. Si vos me decís qué extraño de eso, hablando del chip y todo eso, pegamos unos saltos. Con Miguel hacíamos Lola y Lolita corriendo con taco alto y el chino hacía del Puma. Lola Flora y Lolita. Y pegábamos unas carreras, unas cosas. Yo me tiraba arriba del escenario. Y, Daddy, ¿qué cosas te mantuvieron con los pies en la terra? Pero vos decís que teníamos mucho hambre y de fama. Tuvieron mucha fama. Sí. Deciste todo lo que quisiste. ¿Cómo no perderse? No, es que me perdí. Sí, sí. ¿Te pasó marearte con los aplausos? No, no. Ojalá fueron los aplausos. No, marearte con los aplausos. No. Sí, se te vuela la cabeza. Sí. Te imaginas que yo nací en Villa María Selva, que en el año 60 era como vivir en la luna, ¿no? Y haber llegado y estar en los lugares así donde mis padres nunca podrían haber llegado. Y por puta, ¿te imaginas? Este, sí, sí. Viste que uno siempre, siempre está acostumbrado que si tu papá era gerente del Banco Provincia, vos entraba de cadete. Claro. Y si vos tenías una motito cien breta, tu papá ya tenía un falcón. ¿Me entendés? Se daban esas... Y en un momento yo ya lo había pasado a mi viejo, por lo menos económicamente, nunca en personalidad. Y eso te paré y te jode un poco. Habías hecho una hija. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ustedes me avisan si voy muy para abajo. Le metemos el de los chanchos que estaban... No, 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 no. Ok, 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 ok. A ver, ¿cómo es? No, no. Hay coca. Habías ocho. Sí. No, el que está muy bueno es del cocodrilo con el... No, no, no. Cortá cae acá. No, es normal. No, no sé. No, el del dulce de leche y la linterna. No. No lo sabe. No, no. No, no, no. Ese cuento, ¿verdad? Me acordás cuando vayan a la pausa. Es lo más grande, ¿qué hay? Estamos en tanda. Aprovechá y va. No, por favor. Siga. Bueno, vas a hacer una gira bastante extensa. Habías hecho antes en Uruguay de varias... Está la segunda, ¿no? Sí, pero ya de dos semanas así. Sí, en marzo. En marzo hice una cantidad impresionante de... Entré por allá, por Salto, Paisandú, todo eso. Colonia, allá los pago en Mengeche. Y después un amigo mío. Y después anduvimos por todos lados. Pero vas a meter Tacuarembó, vas a meter Floría, San Carlos. Mina, Rocha, este... Melo. Tacuarembó. Sí. Tararira. Tararira. Ahí nació la música tecno. Tararira. Tararira. No, no. Qué bueno, está buena. No, no, no. Qué bueno. Qué bueno. No, no, no. No, no, no. No lo querés llevar, no lo querés llevar al show. Mirá que anda bien. Mirá que hago, te hago hoy. Tiene mejores que hacer. Sí, tendríamos que hacer algo mímica los dos. Sí, lo hacemos. Ahora vamos a jugar y hacemos. Sí, dale. Dale, pego con las dos piernas yo también. Él ya lo sé. Ah, boludo. Yo conozco, yo los olfateo. Dadi. Sí. ¿Qué? Se quedan sin preguntas. No. No os cagués. No. O sea que boludean, boludean y se van a la mierda. Se quedan sin preguntas. Yo lo dejé ahí, le pregunto. No, pero no mato. Susana Jiménez. Susana Jiménez. No. No, no. No, yo quería volver a la relación de pareja. ¿Renovaste votos? Ella quiere caer en eso. Después de 12 años de estar con la chipi, ¿volvieron a renovar votos? No. Esto es porque Jocas no cree en el amor así. ¿Queremos hacerlo? ¿En el amor? Claro. No voy a creer en el amor. No, dice que después de tantos años, ¿no? Mirá. No, no es así. Vos no crees así. Vos haces un personaje que es el personaje distante. Claro, eso es lo que dice. Es you. Es you, motherfucker. Conmigo no, ¿eh? Conmigo no. Con eso le ponés pleno en la punta. Eh, da. Jodeme a mí. Mirá que no conocí yo. Mirá, ¿viste? No, no renuevo. Renuevo votos el 3 de diciembre. Vení por ahí. ¿Y por qué? La iba a ir a ver a la chipi, que estaba acá en el teatro o no. ¿La qué? Esa es otra. Esa es otra. Ah, es otra, no es la misma. No, pensé que era... La chipi, la chipi. No, pensé que era la misma. No, la chipi hace muy buena monologuista. No, la chipi es bailarina. Estaba en el teatro acá el fin de semana. Es otra, Jocas. Ah, es otra. Sí. Ah, es grande también. Sí. Voy a renovar votos para salvarlo. Sí, por favor. Me dejaste nublado ahí con la que me encajaste, lo que pasa. ¿De qué? No, pero es una... Vos sabés que con el chino siempre peleábamos eso, porque yo me hacía el bagallito. Yo le decía, yo soy bagallo, y hubo el chino, el chino, el chino, y un día el chino se dio vuelta. ¿Viste cuando ustedes pelotudean? Nosotros somos paisitos, ¿no? Nosotros paisitos. Sí, paisito. Te doy dos metros y me abrochás y me llevas a dar cosas. Paisito. ¿Sabés cómo los junta ustedes? Con paisito. Y bueno, y con eso son personajes que uno crea para... Porque también uno se siente débil. Yo me hacía el bagallo. Soy bagallo. Y el chino un día se cansó y me dijo que terminara con esto porque... La poniendo más que yo. Y vos haces lo mismo. No, yo no sé. No miro televisión. Te faltó decir como Juanita Viale. Yo no miro televisión. Nosotros lo atamos. Lo atamos. Bueno, ¿cómo va a ser esa renovación de votos entonces? ¿Y por qué? ¿Por qué se tomó la decisión de renovar votos? Porque después de dos años de pandemia, donde la pasamos muy mal, como la pasaron todos, y donde se nos fue gente y qué sé yo, decidimos... Festejar. Buscar algo para celebrar. Sí. Buscar una excusa para celebrar. Estábamos con los dos chicos. Viste que cada uno en Santa Fe se vivió distinto. En Rosario también, en los pueblos, en las ciudades de provincia era distinto. En Buenos Aires, en Cava se vivió muy restringida la mierda esta. Y no podíamos salir de ningún lado, qué sé yo. Entonces inventábamos cosas lúdicas a la noche, con los chicos, bailábamos, inventábamos canciones. Teníamos como ritos familiares, y esos ritos familiares los queremos festejar el 3 de diciembre. ¿Cuántos años hace que están juntos? Cumplimos 10 años de casado. ¿Y de juntos? ¿Y cuál es la receta? No sé, porque andamos fruco de papel. Para tantos años. Compramos motor melliz. ¿Cómo? ¿Quiere una receta? Una receta porque anda por esos lares. ¿Qué querés? No, bueno, segundo matrimonio. Sí. ¿En qué cosas hacen que perdure el amor? ¿El chip sexual? Escuchar. Escuchar no es poca cosa. Viste que ustedes siempre joden con esto de que me escuchás pero no me atendés, que parece una pelotudez. No es ninguna pelotudez. Hay que atenderse. Hay que estar atento. Viste que vos, cuando vos estás de novia, sabés qué regalarle a él en el cumpleaños. Y después de 20 años de casado le regalé una camisa cuadro. Que él no usa, camisa cuadro. Y eso pasa no porque lo dejaste de querer ni por nada. Pasa porque antes lo intuías y ahora en la vorágine de los que nos pasa a todo el mundo ya no intuimos tanto. Ah, pero hay un desgaste, hay una rutina. Vas a entrar con una cosa de esa edad. No, pero es básico. No, pero es inevitable. La rutina, el tiempo. ¿Y entonces qué hacés? ¿Te vas a divorciar cada día a día? No, no, no digo eso. ¿Y entonces? Para mí hay fórmulas. Hay que no caer en la rutina. No, pero está bien lo que dice David. Creo que no pasa exclusivamente por escuchar, por atender, sino también por buscar cosas para que no se transformen en una rutina. Bueno, pero si buscás esas cosas sin entenderlas, escuchar estás en la misma. Sí, pero todo depende si tenés ganas o no. Obviamente. No, si no tenés ganas, se va a dar toda la consumada, listo. Pero si tenés ganas de hacerlo y ahí hay amor todavía, se pueden atravesar ciertas cosas y qué sé yo. Es fácil la convivencia, y más en esto. Yo me acuerdo, yo tengo amigas de la chip y amigos míos que prefieren seguir viviendo con los padres o ir solos, o tener un hurón de mascota antes de tener un hijo. Y porque hay que dedicarle, para tener una pareja, y si vos tenés cuatro o cinco laburos, y yo actor, y yo esto, y yo lo otro, para tener una pareja tenés que tener tiempo, tenés que, ¿viste? No es fácil, no es como antes que ya te casabas a los 18 años, quedabas embarazada en mi pueblo y ya estaba, ¿viste? Sí, no terminaba de ser niño cuando ya estaba haciendo... ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o la estamos cagando? Venimos bien. Y ahora con este juego... Ahora la producción quiere jugar, quiere jugar. Vamos a jugar a mezclar, ¿te explicó Marianita? No me explicó. Arranco yo. Hasta con el teléfono, pero... Arranco yo. Arranco yo. Bueno, son dos fotos mezcladas en una, y bueno, tenés que... Acá se puede baser, porque no la ve. Sí, acá. Vení, siéntate acá, vení. Vamos a hacerlo bien, bien prolijo como te gusta vos. No usas el casoncillo, ¿eh? Ay, no, no. Pará. Espérate, no. Te ve la... O sea, la zanja se me ve como... Los camioneros, ¿viste? Bueno, los camioneros. Hacés San Carlos, Melo y San Jacinto también. Claro, San Jacinto. Bueno, juicio. Bueno, ya lo juicio. Arranca, dale. Arranca vos, ya lo explicamos. Ya entendió el juego. Arrancamos. Tienen un minuto cada uno para descifrar las tres cosas que vas a estar mostrando. Muy bien. Arrancamos con Coco. Dale, primera imagen. Coco. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. A ver. Sí, la nata. Y Mujica. Muy bien. Bien, para la próxima. ¿Estamos bien? Perfecto. Bien, bien, bien. Sigo yo. Era facilongo. Sí, bastante facilongo. Era facilongo. A ver esta, Coco. Bá, Jarita, esta está brava. Canosa. Uh, callate, no me denome, no. Canosa. Igual la agarré. ¿Y quién más? Por Dios. Natalia Oreiro. ¿Cuánto tiempo vamos? Vos me estás tirando. Y un segundo. ¿En serio? Claro. Canosa y Natalia Oreiro. Ah, una sola acertaste. Ah, bien. Un poquito van, tres puntos, Coco. La última, la última. Penélope. Ah, Maxi de la Cruz. ¿Y? Fah, ¿y el otro? ¿El otro? No, no, está bien. 14 segundos te quedan. Y el otro soy yo. A ver. A ver. A ver si es así. ¡Bien! 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 Muy bien. Cinco puntos, Coco. Muy bien. Muy bien. Cinco con ayuda. Vos sabés que es más lindo el coso que los dos personajes. La combineta. La combineta es más linda. Maxi tenía pelo ahí. Fue con ayuda. Sí, claro. Bueno, Daddy, vamos ahora. A ver, Can. Arrancamos con la primera foto. Tenés un minuto. Cinco metí, ¿eh? A ver ahí. Charlie y... Dos grandes. Sí. Charlie y... Y el otro... Y Fito. Muy bien. Muy bien. Excelente. Perfecto. Dos puntos. La siguiente. Mercedes Morán y... ¿La otra? Mercedes Morán. Muy buena también, ¿eh? Ah, y la otra. ¿Luisana? ¿Luisana Lopilato? No. Marcela Clostempo. Marcela Clostempo. Muy bien. Van tres, van ahí. Ah, Daddy Brie. Daddy Brie de la chispie. A ver, ponela de nuevo, que me gusta más que la chispie, te digo. A ver, ponela de nuevo, Tito. Ponela, ponela, ponela la mezclada, a ver. Ponela mezclada. ¿Qué es linda? ¿Se puede? Mirá vos. Se caga de hambre esa mina. Esa mina se caga de hambre. Cinco a cinco, bien. Ahora desempatamos. Bueno, ahora desempataron una foto cada uno. A ver, que lo diga más rápido. Ah, pará, pará, pará. Es entre los dos. Susana Jiménez. A ver, y... Y, no sé, Susana Jiménez y... ¿Cómo es? Buscás ahí, ¿no? Oye, quedó el tiempo. No, Ana Jiménez y la boca. La otra, Lali Espósito. No. A ver, no. Marilyn Monroe, un puntito. Enboqué uno. A ver, Daddy, ahora vamos a poner en el mismo tiempo, dale. Elby Presley y Sandro. Muy bien. Muy bien. Ah, pero anda a volar. Muy bien, David. ¿Te puede parar? Sí. ¿Te me ve la zanja? Bien, bien. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué horrible? Siempre odié mi tío Gordo, que era bombero, ponía bomba, era perforaciones. Claro. Siempre tenía un pantalón de popling. La panza, ¿viste? Con el pucho acá. Era el que explotaba los cuetes. Los cuetes, borracho. Le agarraba y decía así. Dale, tío, dale. Y hacía así. Y lo explotaba en la mano. No, no. Le agarraba el muñón. Esto no lo hagan en su casa. No. Pero borracho, viste, que no sentí nada. ¿Viste? No. Sí, sí. Y usaba los pantalones de abajo. Y usaba los pantalones de abajo y sin calzoncillo como yo. Y era, viste, era todo el día la zanja, la zanja, la zanja. Mi mamá lo odiaba, como mi mamá era cajetilla, ¿eh? Que odiaba, viste. Ah, me gustaba que te viera la rayita. Otros hermanos peronistas, borrachos, negros de mierda. No. ¿En serio? Sí. Ya. Bueno, gira la segunda parte, ¿no? Estarar, Ariras, Canelones, San Carlos, Rochas, Minas, Florida, Melo, Tacuarembó y Montevideo. Y Maldonado. Y Teatro Método, claro, sí, el viernes 16 y el sábado 17 de septiembre. El Politiama y el Teatro Método. Ahí en lo de Yamandú. Bueno, y las entradas por Ticantel, ¿será? Sí. En Politiama. Ticantel. Hábitat y... Perfecto. Buenísimo. Y Hábitat. Daddy, gracias, como siempre. Un placer, ¿eh? Bueno, siempre los sigo en Instagram, los veo. Sabemos que la próxima vez vení con tres chips. Sí. Viste que quedó, ¿no? Sí. No, claro, me quedó, pues la primera vez vení con uno. Dos. Segundo con dos. Y la próxima vez vení con tres. Miráme, miráme, porque yo sé que vos vas de menor a mayor. Rompe nuece con la cabeza, es impresionante, ¿eh? Te digo. Así es. Gracias, Daddy. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos?